Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Como saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Pone el norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Y... 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 Desparentemente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos Con zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada Perseguiendo por la casa Y... 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 Bella, transparentemente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre